...de uno de los grandes en Puebla para dedicar a la banda poderosa a la banda sabrosa. ¡Réplica, superáctil! ¡Cumbia, cumbia, cumbia! ¡Cumbia, cumbia! ¡Cumbia, cumbia, cumbia! ¡Cumbia, cumbia! ¡Cumbia, cumbia, camba, cumbia! LA boca del chavalquín ¡Cumbia, cumbia, cumbia! Y todos mis chavagos de tuplazuela ¡Cumbia, cumbia, cumbia, cumbia! ¡Cumbia, cumbia, cumbia, cumbia! Y toda la banda que es pura panosa ¡Com, cumbia, 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 cumbia! ¡Sabroso! Desde mayo, San Pedro, Son chichotas, la escala, Sonido famoso, Sonido fantástico, Hoy sé que el amor existe, Y toda la domicilio organizadora, Allá nos vemos, ¿Cómo dice? Durante como que ella sabe, Se va con la guía, Vamos a tener mucho menos en coche, Matos rojos, Venimos a apoyar a Chigondo en las noches, El famoso tú, ¡Vamos, macho! ¡Venga! Es el tiburón, Chapulín, pescado, La bata que faltó, Conquil, Conquil, ¡Vamos, comquil! ¡Qué rata, Conquil, Y era la de tu vida, Eres como la cerveza corona, Y de ser de frontera, No tiene 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 frontera, La bata que faltó, La bata que faltó, El amor se va Esta noche La señora Micaela Vino a celebrar sus gobleños con quien El amor se va ¿Cuántas veces viviste tu vez? ¿Dónde lo pongo, Rosas? Y la nueva generación con su hijo El amor se va El amor se va Báilala, mi Cristo El amor tiene Esta noche con el día se va Y los amigos de mi vieja El amor se va Quiere algo de Black Power Favoso Como un pasajero Esa agujita las cosas al fin Y ahí se va Por una sola razón Aparela a Famoso de corazón Favoso 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 Que lo salen de mi vieja Y toda mi zona azul La van a distingue A ser Un saboroso Un sabor a ser marchito Que se derrumba Yoselin y Kiko Hasta la tumba Siempre conmigo El famoso chiquito Oye y siempre famosero Sabroso Que ya saben Se van con el viento Llegan como esos sonris Un cabagos dos veintiuno El chiquito El taico El famoso pinche sonris Siempre famoso de coraza Y conmigo Toda la banda en Guanadá Peños del mar Fui por la tono Llegó mi copanito El esparm Y al cita El más poderoso El amor se va El más poderoso El amor se va El más poderoso Dice Ese pitufo Los primos locos Cuentas de ese La banda de los antiguos Y al cita Que no la volverá El amor se va El amor se va Llegó la doble S Llegó mi banda Señora de Bobanzai Vamos a chingar El amor se va El deje El tío del sabor El tío del sabor Sabroso Siempre hay amores Que no la volverá Se va la cumbia Ya se va la rueda Con el chocolí Chabaco de la plazuela Y la banda chocolinera Sabroso El amor se va La bumbia Las caricias Sabrosas Que se llaman Y mi chula Chulaya Corazones Se va la cumbia Que lloran El adiós De un sentimiento Ahí República Sonidera TV El gato Allá en la cana Para el gato Allá en la cana Para el gato Allá en la cana Allá en la cana Allá en la cana